En esta zona los medios de vida dependen mucho del manglar y aunado a que estamos perdiendo más manglar, entonces es como alarmante que nos quedemos sin hacer nada Pensando en los medios de vida directamente a las personas que dependen del manglar surge un objetivo que es tener incidencia en al menos 40 hectáreas de manglar y a la vez trabajar con beneficiarios del programa Alimentos por Acciones del Ministerio de Agricultura Estoy feliz porque dije yo voy a ir a trabajar y ahí voy a ir a luchar No, la primera vez que me costó un poquito, de la primera vez Y a la segunda, el segundo día, sí, ya pude Porque me dijeron que me dio a mis compañeros y así lo seguimos El proyecto pues empezó en septiembre Yo empecé a hacer acciones en diciembre en lo que se hacía el diagnóstico del área Lamentablemente hay muchas zonas degradadas y se tuvo que priorizar en cuál había más beneficiarios a nivel social y beneficiarios ambientales Aquí estamos volviendo como a regenerar el parche original O sea, estamos tratando de devolver ciertos servicios La restauración no es la solución mágica para todo, lo mejor es conservar Eso es la premisa, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados si algo se degradó No... No ¡Aplausos! ¡Vamos a ver!